No le hace, me dijo, dele, no, es que soy muy hocicona yo, mi hija, la verdad, sí, eh, yo me, decirte que yo no me subo ni a los buses, porque yo me consiento como soy, porque yo sé, porque ya miro yo que se suben unos muchachos a robar, y ya cuando lleguen de mí me va a decir, dame el celular, dame lo que, yo me voy a parar y voy a decir que por qué, ese es mío. Que mejor no me subo, mi amor.